hola y bienvenidos al canal bienvenido damas y caballeros y todos los que están presentes que están viendo ahora este vídeo que están a punto de presenciar esta reacción musical por el grupo de rock en español rata blanca y empezamos el viaje con rata blanca y no hay vuelta atrás ya todo esto es un viaje largo un viaje largo toma un viaje y ya hay reversa y me han pedido otra reacción y esta reacción es por la canción que se titula el círculo de fuego o me han pedido esto me han pedido que tome mi tiempo en hacer la reacción que coja detalle que mire esto en detalle escuche bien el contenido lo analice bien porque es bien importante para tratar de sacar lo más posible ellos quieren ver cómo yo reacciono a esta canción como me siento qué significa para mí pues yo lo voy a decir así que no vamos a perder tiempo y vamos a ver al vídeo del grupo de rock de de heavy metal rata blanca rata blanca rata blanca pionero de la música rock vámonos vamos mira pues ya vamos vamos , vamos ¡Ey! ¡A mi gasto! ¡Ey! ¡A mi gasto! La misión sagrada que hay en tu destino Voy a escuchar la voz que dentro mío me dirá Por cual sendero debo tomar Sé que al final la más pequeña estrella puede más Que la terrible oscuridad Y me verás buscando la razón que llega desde el infinito Ya debes ser capaz de tocar al círculo de fuego Y no dejes escapar la misión sagrada que hay en tu destino Y no dejes escapar la misión sagrada que hay en tu destino Y esa voz de este muchacho, el vocal Es que este muchacho nació para eso Nació para heavy metal en español Y esto es algo que es bien difícil de conseguir Una banda que cante con este efecto en español No es porque sea español que es difícil lograr en español Lo que ellos están logrando cada vez que se presentan Porque tú sabes, estoy acostumbrado a escuchar en música americana Pero trasladarlo a español Tú sabes algo que es difícil Pero entonces aquí ellos tienen un dominio tan grande con su música Ok, seguimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con tu No No Ya Debes escapar De mojar al círculo de fuego Y No Dejes escapar La visión sagrada que hay en tu Destino No 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 Que clase de boom Al final, me encanta como ellos Terminan su música, como comienzan Como terminan Y anda El círculo de fuego Ok, pues me dijeron que Que analice Esta Esta canción Este video musical lo más posible Que no lo haga como el papagayo Que analice Ok Así ya va a ser A la vez que estaba escuchando Por eso me veían serio Muchas veces A veces me iba con la música Pero entonces Trataba de captar Lo más posible En la letra Pues esto El círculo de fuego Cuando estamos hablando del círculo de fuego No sé si Nos estamos refiriendo a lo que es Este Cierto tipo de religión No sé Pero yo sé que En la religión Wiccan La religión Wiccan Yo sé que usan Un Un círculo de fuego Usan un círculo de fuego Usan eso Entonces Como símbolo de Como símbolo de Como símbolo de protección Como símbolo de Cierto tipo de De manera que ellos usan Yo sé que La religión Wiccan Usa eso Usa como una daga Así Entonces uno está en ese círculo Entiendo que creo que Pudiera ser eso Pero también es como Estás como Habla El habla Cuando estaba cantando Dice como que la luna estaba La luna estaba En todo su esplendor Tú estás ahí Lo único que te está Alumbrando De noche Es la luna O sea que Toda la luz que tú recibes En ese momento En tus momentos más oscuros De tu vida Es la luna Pero de repente La luna desapareció Y te quedaste En la oscuridad Esto me habla También me da Entender a mí Como que Como que tú harías En una situación así Vamos a ver Vamos a decir Por ejemplo Que la luna Pudiera ser Un ser querido Que está ahí Alumbrándote O Amigos Amistades Están ahí Alumbrándote Está dándote todo Esplendor Pero de repente Se van Y te quedas solo ¿Qué tú harías? ¿Qué tú harías? Pues cuando te quedas solo Tienes que usar tus recursos No te queda otra alternativa Que usar los recursos tuyos Que nunca he escuchado Que nunca En parte Yo creo que es bueno Es como que Que A veces en la soledad A veces en la oscuridad Uno tiene que hacer recursos Que nunca había hecho antes Y meterlos ahí Y de ahí Uno viene y forja Nuevas ideas Y a la misma vez Va desarrollando Su carácter En la vida En situaciones Diferentes situaciones En la vida Como van llegando Yo creo que es un mensaje Muy, muy lindo Es como que logras algo Como pelear Con esos demonios Porque te digo una cosa Yo hago por mí Muchos demonios internos Muchos demonios que he tenido Que pelear en la vida Y sigo peleando Y a veces Los demonios Los miedos Que uno tiene Esos miedos Esas inseguridades Todas esas cosas Siempre uno tiene que estar peleando con uno Y con esos miedos Pero a la larga Si no se mantiene Va a ver la luz al final Va a ver la luz al final Y eso es lo que me refleja a mí Pero entonces Como él canta la canción Como que de esperanza El vocal canta esa canción Como que te digo No te rinda Lucha Ve por esa puerta Entra Va a encontrar No se sabe La vez que tú abres esa puerta No sabe lo que vas a conseguir Pero Pero Mantente ahí A uso de tus recursos Mantente No quites tu mirada De lo que tú quieres lograr Y al final Vas a ver la luz Eso es así Yo creo que es una canción Bien, bien poderosa Una canción bien poderosa Yo creo que envuelve mucha motivación Es una canción bonita Bonita Muy linda Llena de motivación Llena de esperanza Es como que te reta Es como una canción Como que te reta A sacar lo mejor de ti No te rindas Apuesta Apuesta a ti Apuesta a ti Y apuesta doble Muy linda canción Me encantaron también Los rips de guitarra Esas barridas con la guitarra Esos puentes de guitarra Estuvieron fuera de liga Y diante Rata Blanca Verdad que tiene mucho Tiene mucho 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 Poder En todo Poder vocal Poder de Poder de De todos De todos sus instrumentos Musicales Este Como canalizan Sus emociones Su música Es fabuloso Es fascinante Así que me gustó mucho Esta canción Compartan sus detalles En la sección de abajo Rata Blanca Que creen Ustedes me dijeron Que analizara Y ahora yo creo La opinión de ustedes Esto es así como me siento Porque habla De todas las cosas Que habla Yo sé que hay momentos En la vida Que hay miedo Hay temores Hay que enfrentarlo Así que Rata Blanca El ciclo de juego Video oficial Por favor Compartan sus comentarios En la sección De abajo Y compartan Compartan Si ustedes son Fanáticos De Rata Blanca Y del grupo De Heavy Metal Argentino Este Y conocen bien esta banda Compartan sus comentarios Compartan sus comentarios Y también Compartan su sentir Como se sienten Al escuchar a Rata Blanca Que les hace sentir Que ha cambiado En su vida Yo creo que Si han habido ciertos Cambios en mi Desde que he escuchado Rata Blanca Han habido Poco a poco Cambios En mi Y yo creo que Rata Blanca Yo creo que Tiene una parte bien importante En este canal En mi vida Y este canal Porque es que Como que yo he conseguido Finalmente La esencia La verdadera esencia De rock En español Y esta gente Yo creo que Y Yo creo que Y no Como a mi me han dicho Muchos comentarios Antes Tú Estás muy lejos De conocer el rock En español Y le voy a decir Sinceramente Creo que sí Creo que sí El rock en español Es algo Que estoy descubriendo Ya de hace unos cuantos años Y es un viaje largo Es un viaje largo Pero es un viaje Que me reta a seguir Y no quitarme Entiendes Este Y de rock al español A rock al inglés El rock al español Es bien diferente No es lo mismo Así que Son dos retos grandes Un beso Y un abrazo Y lo veo en el próximo video Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso De la